De momento solo es una propuesta que Rajoy dejó caer en su discurso de investidura, pero el debate está servido en la calle. No hay que perder tantos días. Para que el país no se pare y siga funcionando. No se puede perder una semana en pleno mes de diciembre. El nuevo presidente del gobierno va a tener algo de ayuda en este 2012. La suerte del calendario le ha servido en bandeja a estas festividades. Son el 19 de marzo, el 23 de abril, Día de Castilla y León, que ambos caen en lunes y por lo tanto no habría que tocarles. El 12 de octubre tampoco supone molestia, pues cae en viernes. Ahora bien, el sudoku más complicado es este. El 1 de mayo, martes. El 15 de agosto, miércoles. El 1 de noviembre, jueves. Y el 6 de diciembre, Día de la Constitución, otra vez en todo el medio de la semana, en jueves. Los comerciantes aplauden desde ya el no tener que abrir y cerrar con días laborables de por medio. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y acabas, pues eso, trastornado, perdido. Si la gente se va a hacer vacaciones, de puente malamente podemos vender. No solo los pequeños, las grandes empresas, como esta de 400 trabajadores, también piden a gritos un cambio en los festivos. Bueno, se puede arrancar una colección de hornos y de máquinas para que anden dos días, porque mientras se calientan, pues ya casi hay que volverles a parar para enfriar. Muchos miran a la reacción de la iglesia, porque gran parte de los festivos son de carácter religioso. De momento, la Conferencia Episcopal guarda silencio y prefiere no pronunciarse. Los sindicatos esperan también más detalles, pero ya adelantan que no se opondrán si el número de horas de trabajo no aumenta. Las que también tendrán algo que decir son las comunidades autónomas, porque ellas son las que siempre habían decidido dónde colocaban sus días propios de fiesta. ¡Gracias!